Así fue como pinté el fondo de un cuadro que al final tuve que borrar porque no le pregunté al cliente cómo lo quería. Así que no se cuelguen como yo y siempre pregunten cómo quieren el fondo de un cuadro. Y bueno, mi idea era hacer el centro más claro y las esquinas más oscuras y hice un degradé. Cuando ya tenía todos los colores más o menos mezclados con esta brocha grande en seco, le empecé a pasar así en círculos, digamos, para suavizar un poco más los colores y que me quede bien difuminado. Y al final fue todo al pedo porque lo tuve que borrar. Pero bueno, muchos me estaban preguntando cómo había pintado el fondo, así que acá lo tienen. Lo hice con pintura acrílica y hay que meterle onda porque seca rápida la pintura acrílica. Y bueno, yo acá acomodando la cámara, poniéndome linda, ¿viste? Porque no me baño. ¿Qué hacía con la camiseta de chila, chabona? Bueno, es de mi marido. Así me quedó el fondo que al final tuve que borrar, pero igual estaba piola. Bye.